Seguimos en el proceso de acreditación con nuestro comité de recibimiento, que está conformado por... ¿Cuál es tu nombre? Juan David Sánchez Rivera en modalidades electricidad. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura Molina y soy de la modalidad de Funzor Plas. ¿Cuál es tu nombre? Soy Catalina Molano, de grado 11, de la modalidad mecánica industrial. ¿Cuál es tu nombre? Es David Santiago Amazo, de 11, de la modalidad dibujo técnico. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Niki Cuesta, de grado 11, de la modalidad de Banicería. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manuel Sánchez Loves Patiño, del grado 11, de la modalidad mecánica automodriz. Pues me sentí muy emocionado, a la vez nervioso, pues, ver a tanta gente y poder responder muchas preguntas. Sí sentí que me hubiera gustado hablar más sobre mi taller, pero, pues, me sentí muy orgulloso, la verdad, de representarme. Pues en mí se siente como una clase de orgullo, de acuerdo a todo el esfuerzo que he dado a la modalidad en este tiempo. Y, pues, ya, eso es todo. Pues, sí, la verdad es un orgullo estar aquí recibiéndolos, ya que, pues, a mi parecer son personas geniales, son muy buenos. Y estar acá fue muy chévere. Obviamente los nervios nos ganan, pero todo se puede. Yo me siento muy orgulloso de ser escogido por mi taller, pero no me quita los nervios que sentí al presentarme. Para mí se siente muy bien haber representado a mi taller y, en todo caso, ha sido ansioso, pero se logró. Bueno, no, pues, para mí fue, pues, también todo un placer representar, pues, a mi taller y darles a conocer lo que es nuestro colegio. Y, no, es una experiencia nueva, es algo que, pues, se anexa más a la hoja de vida y, no, es algo muy bonito y muy satisfactorio. Bueno, seguimos desde nuestra reunión del colegio con el IDEP y los mantendremos informados desde la LORA.